El jueves 21, a las 10 de la mañana, tenemos una plática a cargo del ingeniero Viveros sobre el uso y comportamiento de la lumbre composta en las instalaciones del Club Campestre. Con eso iniciamos formalmente lo que son los festejos de nuestra institución. El mismo jueves, a las 4 de la tarde, aquí en la seda del hotel, tenemos un registro de participantes de todas las personas que nos acompañan de fuera, que créanme son bastantes de todos los estados de la República.